Pero verdad, ya venga, que aquí te gusta el colágeno, pobre. Ah, claro que sí. Un marido guapísimo que llamaba. ¡Muy! ¡Ya lo dejo! ¡Muy colágeno, culo colágeno! ¡Muy! ¡Muy! Primero yo que no sea, que lo saben, quedan sinceros, que ya no van a querer los problemas. Ya que no son cinco problemas ya. Alguien está esperando que eso se acabe. Me ha preguntado, ¿qué pasó con los holandeses? ¿Qué pasó con los holandeses? Ya lo mandé y le dieron a nadie que me trae el apicio. el colombiano el colombiano también bueno, está bueno ¿habían dicho de aires que hieren? no, el martes el martes, dijeron ¿el martes? el martes hay que merecer porque leyes son leyes y no hay que copiarla, vea si ellos dicen ya no, pues veémoslo, vamos a estar por abajo vamos a otro municipio vamos a otro municipio que fuera vamos para San Marcos vamos a mandar con los cumos para arriba y para abajo yo no me estoy porque son mis cumos no, no puede no, no puede yo estoy en otro campamento lo que el alcalde de aquí va a mandar la razón para allá no, no, no todavía es caro ser todavía porque va a despertar pero que entre y si da la orden ahí no va a caber todos los cumos Bolívar, que sí.